Hola gente, bienvenidos al canal de MicoLC y estamos aquí para jugar la cuarta parte de Layers of Fear Os tengo que explicar una cosa antes de empezar esta parte y es que esta parte ya la he grabado Lo que pasa es que no sé por qué el ordenador no lo grabó, la capturadora falló y el archivo se borró Vais a ver que tengo todos los capítulos desbloqueados y es que ya me he pasado el juego Por lo tanto estoy pasándome esta parte o este fragmento de parte después de haberme pasado el juego Es algo un poco raro, pero es así, no quiero que os quede sin la historia Véis que tengo, bueno, aquí en seleccionar capítulos tengo todos los capítulos Quizás sea un spoiler, vale, pero bueno, no sabéis de qué va, así que... ¿Por cuál me quedé? Vale, por el 3 Vamos a hacer este capítulo No eliminar otros progresos, de acuerdo Vamos a hacer este capítulo y hasta donde llegué, vale, hasta donde en teoría me quedé la parte esa Ahora mismo ando renderizando los vídeos Tengo renderizado la parte 1, la 2, la 3 que están juntas La 4 la voy a renderizar en cuanto grabe ahora mismo La 5 la tengo renderizada y le me faltan ya las siguientes, vale Por el fallo mío, para pedir disculpas, voy a publicar dos vídeos de layers of fear rápidamente Es decir, seguramente hoy los suba, hoy no sé a qué día estamos 20, 20, porque estoy grabando esto a las 2 de la madrugada del día 20, sí efectivamente, vale Y para que os hagáis una idea Bueno, esto... Vale, esta es la que vamos a desbloquear, vale, en teoría La dividí en dos partes porque eran 40 minutos y se supone que dura 20 la primera parte, vale Para que recordéis, esto es un cacho de carne Que no os voy a decir nada porque yo saco la... al final saco... intento sacar mi propia conclusión Puedes tener varias conclusiones Y esto es sangre que saca de un cadáver, del mismo, de su hija, de su mujer, de su amante No lo sabremos hasta que... bueno, no lo vas a saber hasta que veáis todos los capítulos La forma emerge, vale De acuerdo, pues va, vamos a ello No me acuerdo sinceramente de qué es lo que tenía que hacer Vale, no, y me pegaré susto incluso, o sea... Vale, vamos a ir investigando como si hubiera hecho... como si fuera normal, ¿no? Esto que estoy haciendo... como si hubiera hecho el capítulo, básicamente Porque lo he hecho, ¿lo tengo? Tengo hecho, pero no... hay ruidos que... no sé si es que hay sustos que pegan después Tengo que rejugarlos, este juego, sin duda, ¿eh? Vale Vale No me acuerdo muy bien qué pasaba El problema es que no te puedes agachar aquí, tío No me acordaba de esto tampoco Vale Si os digo que no me acuerdo Y eso que lo tengo jugado Bueno, voy a leer las notas también, ¿vale? Sobre un chico que despierta en una cueva Se encuentra una misteriosa nota y una pistola Después se aventura a través de diferentes entornos Bosques, campos, ríos Después se topa con una cabaña pequeña Donde descubre que todo fue producto de su subconsciente Por una traumática experiencia en su infancia Mató a un tipo que había matado a su padre En el mundo real estuvo sumergido en una loca historia Todo este tiempo ¿Lo pillas? El giro argumental es un tanto estúpido Pero creo que funciona ¿Podrías hacer una storyboard para mí? Si estás interesado te enviaré los detalles enseguida Francamente creo que deberías aceptar el trabajo Se paga bien, despejará un poco Bueno, ya sabes, todo lo demás Por favor, dímelo lo antes posible Tomás Calhuel es tu asesor, agente, entre comillas, ¿no? Agente y amigo, él dice Bueno, no lo sé Si os fijáis esta nota Esta nota es muy importante Porque está relatando una historia Que es lo que le está pasando al propio protagonista En ningún momento de la historia creo que dice el nombre, ¿vale? Así que intenta mantenerlo en el anonimato Tendré que volver No me acuerdo ya Efectivamente, vale Joder, mira que me acordaba, tío Dos veces, ahí me ha pasado La forma emerge, es verdad, tío Los pelos de punta Soy en serio Y lo he jugado Es que es lo peor de todo Es que lo he jugado Se ve en la habitación esta, ¿no? Como que... Ah, no Entonces, ¿qué se supone que está viendo? Bueno, ahí tenéis que... Nunca desactiva amigos de Steam Siempre se me olvida Para la habitación Bloqueo mental del creador Eh... Vale Bloqueo mental del creador Vale, eso sí que... No, no creo que esto Los putos muñecos, tío Los putos muñecos Los putos muñecos Ojalá... Buah Que es que el juego Es algo que no soporto Vale Aquí Como analices entro Vale, era dando una vuelta, ¿no? Vale, perfecto Siempre, siempre hay que dar una vuelta Eso es... Lo tengo claro ya Eh... Creo que dura 20 minutillos Me duró 20 minutos Aquí tenemos una fecha marcada Que no sé por qué es importante El 9 de junio de... X años Eh... Miércoles 9 de junio De acuerdo Y aquí hay algo interesante No, aquí ya lo cogería, ¿no? En su momento No, debería haber algo Me cago en la puta madre Os juro que no lo hago a posta De verdad No lo hago a posta Esto parece un cuerpo ¿Todo? ¿Por qué todos los...? Las cosas estas me parecen cuerpos, macho Bueno, notas 15 de septiembre Hoy había más notas Peores que las últimas Lo triste es Que estoy de acuerdo con cada palabra Esto se supone que lo escribe tu mujer Se supone Uf, eso no lo había visto cuando lo grabé la otra vez Hay cosas que me he perdido porque estaba mirando para otro lado Joder La mujer Espero que me estéis oyendo bien ¿Vale? Intento He intentado ajustarlo correctamente para el... Efectos especiales un poquito más ¿Vale? Perfecto Así escucháis un poco más el entorno ¿Qué había que hacer aquí? Vale Vale, esta habitación no tenía ningún sentido O por lo menos yo no le vi sentido Ciegos, necios ¿Quiere decirte algo? Bueno, lo comenté en algún capítulo también Hay un logro que los estuve mirando los logros Y hay un logro que es mirar cuadros una hora O sea, quedarte mirando un cuadro, pues este, una hora Bueno Vale, no puedo abrirla Vale Lo peor es que no me acuerdo Y me lo pasé el juego O sea, me lo pasé el tirón Porque me veis seguramente con la misma ropa Me lo pasé el tirón Porque me gustó muchísimo Ya cuando lo hice aquella vez Y esta, pues no quería que fuera menos, ¿no? Y como os digo Me lo pasé del tirón Y aquí, vale A ver, a ver, a ver la escalera Hacia allá Efecto Vale, perfecto Ah, hay que ver una llave, creo Sí Vale, cogí la llave Vale, por aquí Vale, aquí empieza la paranoia del capítulo en sí Yo pensaba que venía de esta imagen Que no sé por qué las imágenes parece que tienen dos caras Seguramente todo tiene significado, todo tiene sentido Pero yo no lo consigo ver A ver si me dejé algo en algún momento Vale Apretar el espacio Pero no va Vale, ahora Estimado señor Si tengo que serle sincero No puedo decir que no esperaba su carta Lo siento Odio él mientras leo eso, ¿vale? Estimado señor Si tengo que serle sincero No puedo decir que no esperaba su carta Diversos compañeros me han informado De que previamente había solicitado su consejo Sobre este asunto Es perfectamente entendible para un paciente Pedir una segunda opinión Pero pienso que 16 opiniones consecutivas Son más que suficientes Aún así Por respeto a su mujer y a usted He examinado el caso exhaustivamente Y tengo que coincidir con mis compañeros Los espasmos involuntarios del músculo Son normales en pacientes Que han sufrido quemaduras graves como su mujer Con lo que usted se refiere como Mueca monstruosa o un enervante gañido Teniendo en cuenta que muchos encontrarían Estas expresiones dolorosas Podría ser sin duda Un síntoma de daños en los nervios El otro síntoma que mencionó No parece de carácter fisiológico Sino más bien psicológico Estos sucesos traumáticos Pueden provocar estrés agudo Y no hay nada de lo que avergonzarse Como nos pide que arreglemos Entre comillas a su mujer Debería entender que lo hecho hecho está Y no podemos deshacerlo Con un simple procedimiento Es un largo y riguroso proceso Que necesitará de todo su esfuerzo y apoyo Por favor no duden en contactar conmigo O con mis compañeros Si desea estudiar la posibilidad De un programa de rehabilitación A largo plazo Un cordial saludo Robert Richard Y él abajo apunta Otro puto matasano O sea, le dan 17 opiniones Y él sigue RQR Es normal, ¿no? A lo mejor Bueno, si no lo sabéis Voy a subir el volumen otra vez La mujer se quemó en los almacenes Fue una de las víctimas Los cuadros sin duda Vale Para que lo veáis, ¿no? El teléfono Estábamos ahí arriba Hace un momento Esto me ha pegado, tío Vamos a continuar No me acuerdo de esta parte exactamente Lo que voy a hacer Es que había que hacerme esta parte Porque estaba dando vueltas, ¿no? Yendo en círculos todo el rato Ah, había que volver Cierto es ¿Veis que acaba de cambiar el tono? ¿Veis que acaba de cambiar el tono? Estoy en mi camino Cuando le dan la noticia De que es su mujer, ¿no? Se quemó en el incendio Vale Y básicamente el capítulo Aquí ha durado 14 minutos Lamentablemente Y lo siento Fue fallo mío Pero lo dejamos Vale, lo dejamos aquí ¿Vale? Aquí en esta esquina Mirando para allá Veréis que empiezo Y la segunda parte De este capítulo Que duraba 20 minutos Y ahora dura 14 Porque lo he hecho Un poco más rápido Evidentemente me sabía El camino Y lo que había que hacer Empezaré en esta parte Para que la veáis Lamentablemente la he perdido Lo siento La estoy rejugando Aún así me he pegado Sus gustos Para que veáis Que este juego Me sorprende cada día más Bueno Y espero que os haya gustado Esta parte ¿Vale? Chicos Un saludo Y hasta la próxima ¿Vale, Matt? ¿Vale, Matt?